La verdad que muy satisfecho gracias a la comisión que le dio despacho de forma unánime, o sea, acompañaron a los diputados que integran todos los bloques, que representan políticamente a todos los sectores dentro de la Cámara. Ojalá que se lleve adelante y que pueda ser ley, porque falta todavía, que lo apruebe el Senado. Pero ayer obtuvo media sanción, un proyecto que la propuesta es y el objetivo que todos los chicos jóvenes entre 18 y 30 años que están en situación de calle, que en los últimos años vimos que creció la cantidad de jóvenes que están en situación de calle, puedan tener un lugar donde no solamente se les dé abrigo y alimento, sino también que ellos puedan estar en contacto con profesionales para que los ayude en diferentes áreas psicológicas, asesoramiento legal, que tengan médicos que los puedan ver y que también los puedan orientar y capacitar para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad para tener alguna capacitación y ese tipo de cosas y que no anden deambulando los chicos, porque generalmente al no tener vivienda o al tener un problema, problemas familiares, generalmente los chicos prefieren deambular, van a la calle y están expuestos a un montón de situaciones de peligro, de flagelo, caen en la droga, en el alcohol y se genera todo, una bola de problemas que los chicos no pueden volver a su casa porque vuelven a su casa y es tanta la violencia que viven que prefieren estar en la calle y no tienen un hogar donde estar. Entonces la idea de este centro es que los chicos no solamente pasen horas ahí, sino que también se los contenga en todo sentido. ¿Esto surge a raíz de algún estudio o de estas cuestiones? Como dice usted, ¿se ve el aumento en los últimos tiempos de gente, jóvenes que están en esta situación? Sí, yo estuve trabajando en desarrollo social cuando empezó la gestión de la exgobernadora Lucía Corpazzi y la verdad que hay centros que dependen de desarrollo social que resguardan los niños, Casa Cuna, el Guarmi, mujeres que sufren violencia de género, los niños del Zipahuasi, el Guaynauasi, pero veía que les faltaba como una vuelta rosca, como se dice, a la cuestión de la contención de los jóvenes. De hecho el centro este tiene unos ciertos requisitos o va a tener cuando se haga, ojalá que se pueda llevar a cabo, va a tener una serie de requisitos que los jóvenes van a tener que cumplir. Y yo veía y estudiando con mi equipo de trabajo que quedaba como esa bacha, digamos, entre los jóvenes de 18 a 30 años, que dónde iban, cómo se los contenía, o qué políticas o programas podíamos implementar desde el gobierno para que ellos también estén integrados y puedan tener la contención que necesitan. Y así también evitamos el suicidio, evitamos las problemáticas del alcohol, de la droga. Entonces por eso se nos ocurrió crear este centro integral para contener a los jóvenes en situación de calle. Que vuelvo a repetir, la idea no es que sea un mero lugar donde los chicos vayan a comer y a dormir, porque no tengan dónde ir, sino que tiene toda una contención de fondo para que el joven en el día de mañana pueda salir y estar integrado en la familia, que sería lo ideal, y se reinserta en la sociedad con alguna capacitación o con algún trabajo, que sería lo ideal. En otro orden de cosas, diputada, bueno, ya se ha empezado a tratar el tema del presupuesto 2023, han estado diferentes ministras aquí en la Cámara los días pasados. Así es, de hecho ya tiene despacho el proyecto, recibimos a todos los actores del Ejecutivo y a la Corte, también a miembros de la Corte. Yo no soy de la comisión, pero participé de las reuniones, por supuesto, donde participó la Ministra de Economía, que explicó muy bien todos los alcances que tiene el presupuesto, que vamos a probar si todo sale bien en la próxima sesión, porque van a dar los días que tiene de revisión, porque ya tiene despacho de comisión. Bueno, estuvieron la Ministra de Educación, estuvo el representante de ARCA, del Registro de la Propiedad, la Ministra de Salud, de Educación, de Seguridad, los integrantes de todas las comisiones y de la oposición también, y bueno, fue fructífera la reunión, donde se despejaron todas las dudas que tenían todos los diputados que integran y no la comisión, y a la tarde se recibió el agente de la justicia, se dio despacho, así que bueno, hoy trataban el presupuesto de las cámaras, y bueno, a esperar el próximo miércoles en la sesión que se apruebe, hacer media sanción.